Peterbott, Accor, Canadá, versus el equipo del gallo mexicano, Rapid y Boltz, ya preparando la artillería pesada, en unos cuantos segundos ya se viene el combate mortal, ya con un fusil en la mano, es el uno contra uno contra Boltz, unos cuantos segundos, buen balazo que le va pegando Peterbott, demostrando nivel, demostrando quien manda en la copa, ya solo queda con vida el gallo mexicano, el actual campeón del mundo y Rapid, ya se le complicó en el combate mortal, demasiado cerca se encuentra ya aguantando Peterbott, demasiado cerca aguantando con todo Canadá, atentos que Accor ya tiene la mira Rapid, unas cuantas balas que le va pegando Peterbott, tremendo, ya solo queda con vida el gallo mexicano, demasiado cerca, ya presionando Peterbott, picando, reemplazando, picando, reemplazando, lamentablemente, tres contra uno, un escopetazo en el coco, demostrando nivel, demostrando respeto, acéptelo gallo y compañía, Peterbott es tu padre, Giggis. En 5, 4, 3, 2, 1, ya nos encontramos en zona de peligro, 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 ya ingresando a la zona más peligrosa del torneo, amigos de Fortnite, en estos instantes va ingresando ya el actual campeón del mundo, estamos hablando de Peterbott, con buenas armas, buenas curas, ¿Quién es el equipo? Que esta noche lo acompaña, tiene el acompañante, Canadá, tenemos amigos también el equipo, Accor, ingresando ya con una escopeta morada, un fusil amigo, el SCAR con buenas balas morada, rotaciones con buenas curas, ahí se encuentra ya rotando, tarpeando, a la zona 100% segura, pero por ahora, la mejor escopeta del juego, la lleva amigos Peterbott, en 30 segundos ingresamos, si a la zona 7, ¿Todavía quedan cuántos? 39 aguantando, resistiendo en la copa, mientras tanto, en el lado derecho, esta noche, nos acompaña, el equipo de Skyter a la competencia, que tremendas armas que se maneja, estamos preparados, ya para el combate mortal en la copa, solo 33 equipos, ganan su boleto a la final, aquí lo goteo de Jota, narrando las montañas, más altas de Perú, ¡vamos! Atentos, que en la altura, se encuentra dominando Peterbott 2.0, en 15 segundos, ya rotamos a la zona 9, la tormenta ya se encuentra demasiado pequeña, en estos instantes, estamos escaneando el mapa, ya viendo por las ventanas, a ver quién se confía, quién parpadea, quién pestañea, un balazo en el coco, y lo mandamos a dormir en la sala, aguante con todo. Aquí lo goteo de Jota, narrando en las montañas, más altas de Perú, solo hay espacio para un vencedor, que la gane el más traiga, el mejor. Ahí se encuentra ya rotando, intentando buscar la kill, en el mejor momento de la copa, ve encontrando ya la kill, amigos, el God Peterbott, va dando y no consejos, y en el combate mortal, vamos recargando ya con los buenos materiales, aguante con todo. Ahí se encuentra ya rotando, tarpeando, amigos, el God Peterbott, es el actual campeón del mundo, ya rotando con todo, con todo Angkor. Mientras tanto, en el lado izquierdo, tenemos el aguante, es el equipo de Teti, vamos a aguantar resistiendo, equipo 100% completo, el equipo de Hap, estamos de vuelta, está viendo en qué momento escalar, está viendo en qué momento se va a la altura, con Peterbott, Canadá y Angkor, vamos a aguantar con todo, ahí se encuentra escalando, ya se encuentra escalando contra viento y marea Peterbott, en el mejor momento de la copa, va recuperando ya la altura en el torneo, tremendo, tremendo Canadá, en serio, bien hecho Angkor. Al menos en un 80 al 90%, la win sería por el Team CA, Team Peterbott, aguante con todo, 55 segundos, ya rotamos a las 1.10, aquí lo que tuve Jota, narrando las montañas más altas, pero el mejor momento del torneo llegó, ya la tormenta se encuentra azotando, ya la tormenta se encuentra picando, a los que hayan campeado demasiado en el torneo, en estos instantes van a empezar a caer, va pegando ya con todo Peterbott, mientras tanto en la parte baja, tenemos el aguante, el equipo de Tetix, el equipo 100% completo, Leon Fischi, el equipo de Splash, potente y poderoso, ya rotando Splash por la siguiente zona del mapa, va cayendo Leon Fischi a mano al equipo de Tetixi, y vamos, aguante con todo, Tego en el 3 contra 1, y estamos de vuelta. Todavía en la altura se encuentra dominando Peterbott, dando y no consejos a la parte baja, al menos en un 80 al 90%, ya la win podría ser para Peterbott, pero obviamente el resultado no está al 100%, amigos, seguro, cualquiera puede ganar. En estos instantes estamos en la copa de tríos, región central, región potente, región penosa, solo 33 equipos, ganan su boleto a la final, recuerden que lamentablemente ya Peterbott se hace para domingo de pollo, cada quien formando su trío, pero a ambos les está yendo bastante bien, amigos, en la copa. Atentos que solo quedan 25 aguantando, resistiendo en el torneo. En la parte baja se encuentra aguantando el equipo de Vélez Certe, descendemos un segundo con el gancho, aguante con todo, no se me confíe, no parpadee, acaba de querer mafia el equipo de Splash, 21 aguantando, resistiendo. Ahí estamos intentando ya buscar la siguiente kill, no importa si Peterbott se muere en la copa, lo importante es las kills atentos, ya que la última zona la define con todo Canadá, la define Acor, aguante con todo. Acá que el equipo de Skyter, una kill más que se va sumando. Aquí lo gotuejo tan narrando las montañas más altas de Perú, vamos encontrando buenos materiales, y en el combate mortal, un escopetazo en el coco, lluvia de balas en la última zona. Escalamos un segundo, unas cuantas cunas, y seguimos con este combate mortal. La altura sigue dominando, Canadá atentos, ya le están pasando todas las curas amigos de Acor. Es que en el duelo de curas, asegura el equipo de Acor. Mientras tanto en la parte baja, tenemos el aguante ya del equipo de Cam, vamos picándolo, empezando. Una kill más que se va sumando en la copa, se le va complicando al Goat, unas cuantas curas, y seguimos en combate, acaba de que el Lush a manos de Acor, bien hecho, demostrando nivel, ya demostrando destreza en la copa. Atentos que se viene Cam contra Peterbot en el combate mortal. Acabe que era el equipo de Rain y el equipo de Jack. Ahí tenemos en la parte baja, ya aguantando, preparando ya los cañones, preparando ya la tirería pesada. Es el equipo de Cam, atentos con Vila. Que escopetazo que le van pegando a Skyter, va cayendo Deat, amigos, a manos de Peterbot. Ya se encuentra presionando Peterbot en el combate mortal, va cayendo el Goat, amigos, en la última zona. Un excelente trabajo para él, atentos que solo queda con Vila Canadá. Se encuentra ya pegando a Cam, va cayendo Canadá, amigos, en la copa. Ya solo queda Acor, aguantando con todo. En la parte baja, el equipo de Cam, Velser, un escopetazo para Velser. Ya se encuentra intentando escalar el equipo de Cam. Atentos que se viene el duelo de curas. Va cayendo, amigos, en combate Vila. Este es el uno contra uno. Tenemos Cam contra Acor. Uno contra uno mortal, amigos. Uno contra uno intenso. Vamos, es Team Peterbot. Es con el equipo de Cam que la gane el más Traiker, amigos, del mejor. Momentos tensos, complicados en el torneo. A ver quién se cura, quién aguante un poco más. Es el uno contra uno intenso. Ya la última cura que se le va gastando a Cam. Atentos que la gana Acor en unos cuantos segundos. Ya nos coronamos. Ya se corona Peterbot en el combate mortal. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Todavía no se muere Cam. Encontró más curas. Encontró más curas Cam. Se va gastando ya las últimas curas que le quedan para Acor. Aguante con todo. Resistiendo. Ya no le quedan nada de curas en la copa. A Cam igual. Cayendo con honores en el top dos del equipo de Cam. Pero es un golazo en las canchas del Fortnite. Victoria magistral para el equipo de Acor. Canadá, Peterbot. Gigi's.